¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El secretario de Gobierno, Adolfo Salazar Razo, aseguró el abasto de agua en la Sierra de Sonora, apoyando a Nacurichico con rehabilitación de pozos y distribución ante la sequía. El secretario de Infraestructura, Jesús Antonio Esteba, anunció el bachetón para reparar 44.574 kilómetros de carreteras en nueve estados, incluyendo Sonora, con trabajos que concluirán en febrero de 2025. La sequía persiste en Sonora, afectando gravemente la región. Hermosillo registra niveles críticos en presas y el sector ganadero enfrenta retos por la escasez de agua. El estado de las presas en Sonora es igualmente preocupante. Según un último reporte de la Comisión Nacional del Agua, las presas están operando con apenas un 20% de su capacidad. Este verano, al igual que el anterior, se ha registrado una notable ausencia de lluvias en Hermosillo, con precipitaciones que no alcanzan el promedio anual de 330 milímetros. Durante los meses de julio a septiembre, que son los de mayor lluvia en Sonora, tanto en 2023 como en lo que va de 2024, se han acumulado 180 milímetros, según la Comisión Nacional del Agua, es decir, menos de lo esperado. El investigador del Colegio de Sonora, Nicolás Pineda Pablos, especialista en gestión del agua, señaló que Hermosillo tiene bajas reservas hídricas, debido principalmente al exceso de demanda en la ciudad y a la falta de lluvias en los últimos dos años. De acuerdo con el último monitoreo de captación de agua de las presas de Sonora realizado por la Comisión Nacional del Agua, las presas se encuentran al 20% de su capacidad. El porcentaje de almacenamiento de las presas es En Sonora, el sector ganadero ha optado por la venta masiva de cabezas de ganado y exportación. Superando su máximo histórico en ventas debido a la escasez de agua, según Juan Carlos Ochoa, presidente de la Unión Regional Ganadera del Estado. Pues como lo dije hace rato, se debe a un precio excesivamente bueno nunca visto en el sector y aparte tiene que ver también con la escasez de agua en el estado, que no fue el mejor año de lluvia. Hermosillo y el centro de Sonora son los municipios más afectados por la sequía, seguidos por la zona norte como Nogales y Agua Prieta y por último el desierto de Altar hasta San Luis Río Colorado. Aarón Araiza, Meganoticias. No basta con esperar que la naturaleza solucione lo que hemos perdido como sociedad por la sobreexplotación y el cambio climático. Es hora de tomar decisiones importantes, audaces para garantizar que Sonora no solo sobreviva a esta crisis, sino que también esté mejor preparada para afrontar las sequías futuras. La sequía 2024 es solo un recordatorio de lo que puede ocurrir si no activamos y actuamos con urgencia para proteger nuestros recursos más preciados. Queremos saber su opinión, bienvenidos sus comentarios en el 6621-5420-61, que es nuestro número de WhatsApp, 6621-5420-61. Y Hermosillo está enfrentando una situación crítica con el tema del abasto del agua. Sobre todo el norte de la ciudad está presentando cortes frecuentes al servicio de agua potable. Y aunque oficialmente no hay tandeos, no hay racionamiento del vital líquido, en los hechos hay reportes de muchísimas colonias del norte de la ciudad que presentan agua unas cuantas horas al día. Este día conversé con el director de agua de Hermosillo, Renato Ulloa Valdés, sobre esta situación crítica de la falta de agua en la ciudad. Mira, tenemos dos años que no ha llovido agua, que no ha llovido, perdón, en nuestras presas. Tenemos el molinito seco, que el molinito es el que nos da agua al norte de la ciudad. No hay agua en el molinito, no hay agua en la Velardo de Rodríguez y el novillo está al 20%. Nuestros pozos, con dos años seguidos, sin lluvia, pues se nos han bajado los niveles. También estamos batallando con nuestros pozos. Tenemos un problema gravísimo de sequía. Después de que pasó la sequía del verano, perdón, de hace dos años que no llovió, hablé con el presidente municipal y le dije que íbamos a hacer un proyecto para llevar el agua al norte de la ciudad. Un proyecto que iba a causar muchos dolores de cabeza, pero que era necesario para llevar agua al norte, porque como bien lo leíste ahorita, pues ya está cansada la gente del norte. Cada verano pasa lo mismo. Empieza a subir la temperatura, se alarga el verano, que el domingo pasado todavía estuvimos a 40 grados, y empiezan a batallar. Toda la zona que platicaste de Cárdeno, Bachoco, Apolo, toda esa zona, pues batalla porque no hay, como bien dijiste también, un ramal norte que nunca se terminó. Toda el agua sube por diferentes diámetros, por el Morelos. En ese sentido dijimos, presidente, tenemos una obra que va a costar casi 100 millones de pesos, pero va a ayudar muchísimo en el futuro de Hermosillo, pero va a causar un problema de tráfico muy grave, porque todas las líneas van por el Morelos. Hicimos el proyecto y lo dejamos listo para la siguiente administración. Una vez, en cuanto pasaron las elecciones y que fue de nuevo ratificado el presidente Osteazarán, inmediatamente dimos el banderazo. Ahora este verano, porque tampoco llovió este verano, y el presidente es urgente, porque el otro verano va a estar peor la situación, ya no llovió, ya no llovió, ya ahorita ya pasaron las épocas de lluvias, hay que terminar esta obra para poderle llevar agua al norte. Ha sido muy molesto para los ciudadanos del norte, pero esta obra es para ellos, son para 100 colonias que tenemos en el norte que se tenía que hacer esta obra. Esta obra nos ha causado grandes problemas de fugas, ahorita te lo mencionabas tú también. Cada que cortamos el agua en esa zona, es una obra, es un tubo de 48 pulgadas, es de los más grandes. Es el tubo, para que se den una idea, los que nos están escuchando, es el tamaño del tubo de la Producto Independencia. Si ese tamaño es el tubo, que es un tanque que hicimos allá arriba en el norte, que se llama tanque cedro, vamos a llevar el agua. Entonces, terminando, cada que cortamos el agua en esa zona, se vacían nuestras redes, una red de agua bastante vieja, y eso causa que al volver a meterle agua a la red, nos tengamos exceso en fugas. Eso es lo que ha estado pasando, Juan Carlos. Sí. Hemos estado trabajando ahí, hemos estado vaciando la red, eso aunado a que cada que hay un viento se va a la energía eléctrica y se nos vacía la red, y eso nos ha causado fugas de más. Terminando esta obra, nos vamos a regularizar. Para mitigar esto, hemos estado, en los últimos dos veranos, apoyando con tiracos gratis por parte del presidente municipal a la zona norte de la ciudad, y vamos a dejar pavimentado con concreto hidráulico también ahí, que no, que creo que, no estoy seguro, se vea concreto hidráulico en esa zona. Pero esta obra, que va a continuar por las Castañas, hasta el Cerro Albachoco, esta línea viene desde el otro lado de la carretera. Y es una línea que era muy necesaria precisamente para el norte de la ciudad, porque, termino ahora sí, porque no tenemos otra forma de llevar agua al norte. Para llevar agua del progreso hacia arriba, donde está Cárdeno, por poner un ejemplo, pues es por esa línea. No hay otra forma más que por el Morelos, que nos cuesta muy caro por la energía, no tenemos infraestructura, tiene años que se está diciendo en Hermosillo que no hay infraestructura en el norte. Bueno, y por fin la estamos haciendo, tal vez un poco tarde para el organismo operador, y eso ha causado tantos dolores de cabeza. El gobierno y los ciudadanos deben trabajar juntos para cuidar el agua ante la sequía por la falta de lluvias. Coincidieron miembros del Consejo de Sabios de Agua y el presidente municipal, Antonio Astia Sarán. En una reunión con expertos se actualizó la situación del agua en Hermosillo. Renato Ulloa Valdés, director de Agua de Hermosillo, explicó que debido a dos años consecutivos de escasas lluvias, las fuentes de agua están agotándose y las presas tienen niveles críticos. Aseguró que se están tomando medidas para reducir el gasto y reutilizar el agua. Los especialistas presentes propusieron explorar nuevas fuentes, instalar más medidores y aplicar controles más estrictos al consumo. El secretario de Gobierno de Sonora, Adolfo Salazar Razo, garantizó el abasto de agua potable en los municipios de la sierra tras reportes sobre la falta del vital líquido en Nacorichico. Salazar señaló que se están tomando medidas para apoyar a la población, como la rehabilitación de pozos y el envío de pipas. Habitantes de Nacorichico han iniciado una campaña de recolección de agua embotellada. Hace cinco años, la PREP y la PEP se introdujeron como tratamientos clave en la prevención del VIH con eficacia del 90% en personas en alto riesgo. Óptica Centrovisual Óptica Centrovisual Óptica Centrovisual Óptica Centrovisual Óptica Centrovisual Con calidad garantizada. Un saludo de descuento en multas y recargos de predial. ¡Anímate! Ahora, cumplir es más fácil. Con tu apoyo, Hermosillo Crece. Válido hasta el 14 de noviembre. Aplica en restricciones. Ayuntamiento de Hermosillo. Las 100 palabras de esta noche son de Eduardo Manzanares. El Poder Legislativo y Ejecutivo en México actúan como si poseyeran la verdad absoluta, ignorando la diversidad de voces y la complejidad de la realidad nacional. Su visión centralista y monopólica de la verdad pone en riesgo la estabilidad democrática, generando una crisis constitucional que afecte el sistema de contrapesos necesario para una sociedad justa y un país democrático. En su afán por imponer una agenda única, incurren en la violación del Estado de Derecho, comprometiendo así el futuro del país, pasando por alto la participación de la sociedad civil. La democracia exige liderazgos que escuchen y construyan, no que impongan. Es momento que el poder público rectifique y reconozca que la verdad nacional se forja con la participación de todos y no a partir de una sola voz. La sociedad no debemos tolerar más imposiciones absolutas. Hoy con mi compañero Alan Rubio, la redacción de Meganoticias, con los mensajes de la audiencia esta noche. Alan, buenas noches. Juan Carlos, buenas noches. Nos han llegado los mensajes de la audiencia de Meganoticias Hermosillo. Uno de esos comentarios es de Carlos Hernández, con las presas al 20% de su capacidad y el molinito casi vacío. La ciudad está al borde de una crisis hídrica. También nos llegó el comentario de Laura Rivera. El campo está padeciendo las consecuencias de la falta de lluvia. Los cultivos se han visto gravemente afectados y las ganaderías están vendiendo más ganado que nunca por la escasez de agua. Por último, nos llegó el comentario de Manuel Enríquez. La falta de lluvias y la baja capacidad de las presas están afectando a todos, desde el suministro doméstico hasta la actividad económica. En más información, hace cinco años, la profilaxis preexposición y la profilaxis postexposición se introdujeron como tratamientos clave en la prevención del VIH, con una eficacia del 90% en personas en alto riesgo. Hace cinco años que salieron al mercado la profilaxis preexposición y la profilaxis postexposición, tratamientos clave en la prevención del virus de inmunodeficiencia humana, con una eficacia del 90%. Jurgen Adam Sánchez, coordinador del Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención Sida e Infecciones de Transmisión Sexual en Sonora, explicó que el PrEP se utiliza de manera preventiva antes de una posible exposición al virus, mediante la toma diaria de medicamentos antirretrovirales por personas de alto riesgo de contraer VIH, como aquellas con parejas seropositivas o que practican sexo sin protección. La PEP, en cambio, se aplica después de una posible exposición al VIH, ya sea por una relación sexual no protegida, violencia sexual o exposición ocupacional. En el caso del personal de salud, es necesario que su administración comience dentro de las 72 horas posteriores a la exposición y se mantenga durante 28 días. Son tratamientos que son completamente gratuitos y que además tienen una eficacia muy alguna. Es también muy sencillo tomarlo, no tenemos que tener como un par de un distrito, es una fastidita al día, por 28 días, por 30 días, con eso es más que suficiente. El especialista médico aseguró que la profilaxis está disponible en hospitales públicos y en centros de atención para personas con VIH. El tratamiento debe tomarse bajo prescripción médica. Sánchez agregó que no se tiene cuantificado el número de personas en Sonora que están recibiendo tratamiento de profilaxis pre- o post-exposición. Por su parte, Jesús Sánchez Colín, médico infectólogo, puntualizó que la profilaxis no previene otras enfermedades de transmisión sexual. Son medicamentos para prevenir la adquisición del virus de inmunodeficiencia humana, pero no así previenen otro tipo de enfermedades de transmisión sexual, como gonorrea, sífilis, hepatitis B, hepatitis C. El médico tratante de pacientes con VIH comentó que la profilaxis es poco conocida, por ello consideró que el sector salud debe llevar a cabo campañas para promover este tratamiento que contribuirá a reducir el riesgo de la enfermedad. Alan Rubio, Meganoticias. Juan Carlos, regresamos contigo al estudio. Gracias, Alan, por el reporte. Estamos atentos al seguimiento de la información. Y vamos a la información local. El Secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteba Medina, informó que el Bachetón, Programa para la Conservación de Carreteras Federales, comenzó esta semana y concluirá en febrero de 2025. El proyecto abarcará nueve estados, incluyendo Sonora, y contempla bacheo y mapeo de 44.574 kilómetros en 134 tramos, con 250 frentes de trabajo y más de mil trabajadores. Además, se llevará a cabo la repavimentación de 631 kilómetros a partir de diciembre, con un plazo estimado de finalización en abril de 2025. El Ayuntamiento de Hermosillo construye cuatro casetas refrigeradas en diversas zonas de la ciudad como parte de un proyecto de 10 estructuras a concluir en diciembre de este año. La directora de la Agencia Municipal de Energía y Cambio Climático, Carla Neudet Córdoba, explicó que esas casetas ubicadas en Pino Suárez, Musas, La Unison y el Antiguo Hospital General cuentan con aislamiento térmico, doble vidrio, aire acondicionado y sistema fotovoltaico para su funcionamiento. La primera caseta se construyó hace tres meses en Boulevard Solidaridad y se espera que las restantes estén listas antes de finalizar el año. La mesa directiva del Congreso del Estado confirmó la separación del diputado Sebastián Orduño del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo durante la sesión de este 7 de noviembre. El presidente del Congreso, Omar del Valle, leyó la notificación en la que se anuncia la renuncia de Orduño al PT para integrarse a la bancada de Morena. La decisión del diputado de cambiar de grupo parlamentario aún no ha sido explicada públicamente. Vamos al pronóstico del estado del tiempo con Alejandro Orozco. Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto saludarles. Aquí les tengo el pronóstico del tiempo y este es el escenario. El que usted verá a lo largo de las próximas horas en la región, cielos casi completamente despejados para todo Sonora. Nos vamos a los números precisos. Le platico que la temperatura en Obregón alcanzará a los 29 grados. Nogales amanece bajo cero, pero la máxima llega a los 19. Aquí en Hermosillo, un amanecer fresquito es el que estamos esperando debajo de los 10 grados con la máxima llegando a los 27. En los próximos días mejorarán las mínimas. Se van a ir arribita de los 10. Sin embargo, la mala noticia es que las malas van a subir y vamos a tener a mediados del mes de noviembre valores en el termómetro que se aproximan a los 35 grados. Este es el pronóstico del tiempo. Yo me encargo de que sea preciso. Usted encárguese de que sea útil. En Nayarit capturan al Pippen de 47 años por el homicidio de 12 personas en Hermosillo, incluido el asesinato de dos agentes de la Policía Estatal Investigadora en 2011. En el Ayuntamiento de Hermosillo seguimos con las promociones. Si tienes algún adeudo de predial regístrate en hermosillo.gov.mx o vía WhatsApp al 662-347-4870 para participar en la ruleta del descuento. Al girarla podrás obtener hasta un 80% de descuento en multas y recargos de predial. ¡Anímate! Ahora cumplir es más fácil. Con tu apoyo Hermosillo crece. Válido hasta el 14 de noviembre. Aplican restricciones. Ayuntamiento de Hermosillo. Hidrotec Empresa líder en la solución integral al problema del agua. Somos distribuidores de las mejores marcas. Motobombas Hidroneumáticos Osmosis Residencial Fabricantes de tinacos y cisternas Sales en Pellet para suavizador Agua desmineralizada Teléfono 218-4868 Hidrotec Centros de Servicio LTH a domicilio Más cerca de ti Diagnóstico Venta e instalación de baterías Baterías LTH a domicilio al 662-214-0241 Centros de Servicio LTH BDHBaterías punto com En el Ayuntamiento de Hermosillo seguimos con las promociones Si tienes algún adeudo de predial regístrate en hermosillo.gov.mx o vía WhatsApp al 662-347-4870 para participar en la ruleta del descuento Al girarla podrás obtener hasta un 80% de descuento en multas y recargos de predial ¡Anímate! Ahora cumplir es más fácil Con tu apoyo Hermosillo crece Válido hasta el 14 de noviembre Aplica en restricciones Ayuntamiento de Hermosillo Vamos a la información nacional La inflación se aceleró en octubre ubicándose en un 4.76% a tasa anual lo que representa un aumento de 18 décimas en comparación con septiembre Los productos a la alza nopales papaya tomate tomate verde calabacita y jitomate productos a la baja limón naranja plátanos aguacate y gas doméstico LP Mientras la Reserva Federal recortó su tasa de interés en un cuarto de punto porcentual dejándola en un rango de 4.5 a 4.75% la FED evalúa el potencial impacto de los planes de Donald Trump sobre la economía estadounidense por ejemplo elevar ciertos araceles a las importaciones podría acelerar nuevamente la inflación según expertos Estamos con mi compañero Martín Vallejo la información sobre seguridad Martín buenas noches Muy buenas noches Juan Carlos en el reporte policiaco de este jueves tenemos que en Nayarit elementos de la agencia ministerial de investigación criminal ejecutaron orden de aprehensión a Manuel de 47 años de edad alias el TIPEN acusado por el homicidio de 12 personas en Hermosillo Manuel es vinculado con el grupo delictivo Los Licenciados que operó en la capital hace más de 13 años con apoyo de policías municipales la captura se efectuó tras la liberación del imputado quien se encontraba purgando sentencia por un diverso delito en el reclusorio federal de Nayarit el detenido es señalado como responsable de la muerte de Miguel Ángel y Ramón Enrique entonces agente de la extinta policía estatal investigadora así como de otras 10 personas una de ellas no identificada la investigación se remonta al 27 de febrero de 2011 cuando se atendió un reporte de privación ilegal de la libertad en la colonia Solidaridad al que acudieron los agentes que perdieron la vida tras ser atacados a balazos también como parte de este reporte te informo que un saldo de dos personas lesionadas y cuantiosos daños materiales dejó el choque de una patrulla de la policía municipal y un vehículo tipo sedán el accidente se registró la mañana de este jueves poco después de las 10 horas en las calles Granados de Arizona de la colonia López Portillo en la colisión participó una patrulla eléctrica de la policía municipal y un compacto blanco de la línea Renault al momento del percance la patrulla se movilizaba de poniente a oriente por la calle Granados y el sedán de sur a norte por la Arizona de acuerdo con testigos la patrulla se desplazaba con los códigos encendidos presuntamente para atender un reporte para prestar auxilio a los lesionados que viajaban en el automotor blanco acudieron paramédicos de la Cruz Roja de igual forma te comparto que en la colonia Solidaridad de esta capital elementos de la policía estatal de seguridad pública detuvieron a dos mujeres por la posesión de armas de fuego cartuchos y cargadores la captura de Maylin e Isis ambas con domicilio en la ciudad se logró mediante un operativo de vigilancia realizado en el sector norte por los elementos de esa corporación al momento de ser apresadas ambas estaban en posesión un fusil de asalto AK-47 una réplica de pistola un cargador y cartuchos útiles para arma larga Juan Carlos este es el reporte de nuevo muy buenas noches y muy muy pendientes gracias Martín por el reporte estamos atentos al seguimiento de la información y Claudia Chainbaum y el próximo mandatario de los Estados Unidos Donald Trump mantuvieron su primera conversación telefónica en redes sociales la presidenta de México calificó la charla de muy cordial durante la conversación hablaron de la buena relación que habrá entre México y Estados Unidos la comunicación se dio un día después de la victoria de Trump quien derrotó a la candidata demócrata Kamala Harris la alianza de pastores de Hermosillo presentará el evento noches de esperanza 2024 que se llevará a cabo el 15 y 16 de noviembre en el centro de usos múltiples el pastor Jorge Mejía Escalante explicó que el evento dirigido a toda la comunidad busca acercar a las personas a la fe ofreciendo un espacio para dar gracias a Dios y bendecir a la comunidad describió noches de esperanza como un refrigerio para el alma donde las familias podrán pedir orar alabar y reafirmar su fe a través de conferencias pláticas y conciertos el evento que será gratuito está abierto a todas las familias y comenzará a partir de las 6 de la tarde ambos días le invito a que visite las redes sociales de Meganoticias Hermosillo estamos en x como arroba mnhermosillo en facebook e instagram como Meganoticias Hermosillo también le invito a que visite en nuestro portal Meganoticias.mx donde puede encontrar la información que ha visto en ese noticiero pero además la cobertura las 24 horas del día a los 7 días de la semana así como el historial de noticieros y temas y reportajes del día por lo pronto le invito a que se quede con Paco Ramírez en Meganoticias.mx en información nacional y que mañana coincidamos aquí a las 8.30 gracias buenas noches Meganoticias Hermosillo con Juan Carlos Zúñiga con Juan Carlos Zúñiga con Juan Carlos Zúñiga